Pero la humildad no es de que tú andaras andrajoso, ni siquiera, y no tener tu ser pasivo en términos de conducta, amén. La humildad es tú saber cuál es la posición que tú tienes en el reino. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso que nos ha regalado el Señor. Hoy estamos súper contenta, de verdad que sí, porque tenemos una pastora en esta cabina que trajo una palabra y sé que te vas a gozar. Todos me conocen, mi nombre es Yesenia Castillo de Lemo y vamos a dejar que la ministra se esté presentando. Amén, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es, soy la pastora Ana Iris Peralta, por la misericordia de Dios. Nosotros estamos al frente del Ministerio Rey de Gloria en Los Mameyes, tenemos la iglesia allá en la calle Cristo Salva número 60 para las personas que quieren asistir allá con nosotros. Y nos dedicamos también al canto de profesión, soy psicóloga clínica y todo lo que haya que hacer para la obra de Dios. Dios mío, esto está tremendo, porque ella no solamente es profesional en lo circular, también en Dios, porque ella adora la presencia de Dios, ella compone para el Señor. Eso es lindo, eso es algo hermoso. También tenemos a nuestro hermano Christopher, el chino, el hombre que habla lengua, sabe que el chino siempre está aquí con nosotros. Yo siempre digo algo, y siempre vas a escuchar decir esto, yo me siento privilegiada de estar al lado de este hombre de Dios. Vamos a dejar que se presente. Amén, amén. Dios te bendiga, Yesenia. Para mí es un placer, es un honor tenerte aquí siempre en cabina. Bendigo la vida de la pastora Ana Iris, de verdad que sí, es un honor tenerla aquí también con nosotros, me gozo, de verdad que sí. Y hoy, esta mañana hemos estado con una cobertura pastoral, es la que sí, aquí es la reunión. Es una protección. Santo Dios. Y hoy yo voy a tomar punto de lo que se va a soltar hoy, es la que sí. Así como yo digo, respire profundo, póngase el traje de buzo, porque vamos para agua profunda. Así sin más, por ejemplo, le pasaré a la pastora Ana Iris para que esté iniciando. Amén. Vamos de una buena vez a buscar en nuestras Biblias, en Primero de Reyes, Primera de Reyes, amén, en realidad Primero de Reyes, porque confundimos lo que son cartas con libros, amén, aleluya. Primero de Reyes, capítulo 19, verso 19. Vamos a tener una palabra poderosa en esta mañana. Amén. Leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Zafat, que haraba con doces yúntate delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en postelía y dijo, Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Él le dijo, ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató. Y con el arado de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gloria. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios por la palabra. Amén. Gracias. Que Dios nos ha permitido en esta mañana. Lo que Dios nos ha dado para disertar. Amén. Tenemos aquí un mensaje titulado, Siete claves para alcanzar niveles de unción y qué hacer. Aleluya. Nosotros vemos, la historia de Eliseo nos llama mucho la atención. Y más que es, me parece, el único personaje de la Biblia que recibió una doble porción. Aleluya. De la unción que tenía Elías. Y nosotros conocemos a Elías como uno de los hombres más usados en el Antiguo Testamento. Aleluya. Entonces, nosotros muchas veces vemos y tomamos este concepto y empezamos a pedir, igual que Eliseo, porque como que nos llama la atención el asunto de la doble porción. Sí. Y tuve la gente pidiendo una doble porción en las iglesias. Y yo quiero doble porción. Incluso yo una vez sacato un coro, yo quiero doble porción. Pero, ¿qué es la porción? Aleluya. ¿Qué es esa porción y doble específicamente? Si nosotros vemos, aquí nosotros tenemos el llamamiento de Eliseo. Pero ya cuando Dios entregue esa porción a Eliseo, que no obstante, Elías no se la tenía preparada. Él la buscó. Hay gente que quiere doble porción y quiere unción, pero quiere que se la lleven a su casa. Dios mío, ¿está serio esto? Que haya un delivery de unción, que haya un delivery de fe, aleluya, que lo que es espiritual, que te toca a ti, que me toca a mí, te llegue porque el pastor te lo lleva y tú tienes que salir a buscarlo. Tú me estás entendiendo. Nosotros vemos en Segunda de Reyes, como el Señor, y aquí tenemos, como aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgar. Este hombre no se despegaba de su padre espiritual. Y vemos que Dios como que cambió la agenda por causa de Eliseo, porque él quería levantar a Elías, pero había una interrupción con este muchacho. Aleluya. Ahora bien, vemos que Eliseo comienza la caminata con su padre espiritual y vemos que está en Gilgar y que de allí pasa Betel, pero que aquellos lugares no era como usted llegar y montarse en su vehículo y llegar en aire. Eran 20 kilómetros. Era como usted coger para el Parque Independencia y de ahí coger para la Máximo Gómez, de ahí coger para el peaje. Y vemos a Elías que le dice a ese muchacho que se quede allí. Dios. A donde quiera que van, como que se está despidiendo de los hijos de los profetas. Y vemos a Eliseo que por nada, cuando hay alguien que está resuelto de ir como Ruth, aleluya, con su suegra, dice, óyeme que no me diga que te deje, que yo, es que yo sé el diseño que tengo. Wow, aleluya. Hay gente que te van a querer detener, aleluya, pero oye, gente tuya te van a querer detener, pero el diseño que tú tienes va a gritar y va a decir conmigo no. Dios. Nosotros vemos un Elkana que quiso detener una Ana. Ay, papá. Y le dice, oye, era una mujer amada y le daba la mejor parte. Así es. Y no obstante, cuando él la vio, pero Ana, ¿por qué tú sufres tanto? Pero, ¿por qué que tú no comes? Pero, ¿por qué esa depresión? No te soy yo más que diez hijos. Aleluya. Entonces, vemos que si Ana se hubiese aferrado al amor del Kana, nos recibe y se quede estéril. Hay gente que está a tu lado que van a hacer lo que te van a impedir o van a ponerte trabas, zancadillas, para que tú no recibas lo que Dios tiene para ti. Entonces, vemos que ni siquiera el propio Elía pudo detener a Eliseo. Así es. Entonces, vemos que Eliseo le declara que él quiere una doble porción de su espíritu. Ahora bien, Elías le dice, óyeme, pero tú has pedido cosa difícil. A Dios no se le pide cosa fácil. Lo fácil nunca fue de Dios. Todo el que tiene un llamado y está cómodo que se revise. Aleluya, lo fácil no es de Dios. Pero mira, cómo Dios no sacó al pueblo que estaba comiendo carne y estaba muy bien y estaba muy cómodo. ¿Y lo sacó para dónde? Para un desierto. O no sacó Dios, aleluya, al mismo Moisés del palacio para entrenarlo en el desierto. Dios mío. Si Dios no te ha entrenado en el desierto, oye, te falta algo. Escucha eso. Para alcanzar niveles de unción, lo primero que usted tiene que estar preparado a guayar la yuca. Ahí. Y el que no guaye yuca en este camino no va a comer patelitos. Ahí. Aleluya. Lo dijo. Dios mío. Entonces nosotros vemos. Dios mío. Lo primero que este muchacho pide es una doble porción. Pero ¿por qué pide Eliseo una doble porción de su unción? Sí. Es la apostasía que se vivía en Israel. Es que para él poder operar en los niveles espirituales para ir en pos de la maldad y la idolatría, necesitaba una doble porción del espíritu. Entonces nosotros estamos pidiendo una unción regia, una doble porción. ¿Para qué? ¿Para qué? Para alcanzar fama. Dios mío. Para que mi canción se pegue. Esto está serio. Para que me sigan o para que me suplan. ¿Qué quiero hacer con la unción? Ahí. Amén. Entonces nosotros vemos que lo primero que hay es un llamamiento. Y vamos a empezar a enumerar cuáles son esas claves para alcanzar esos niveles de unción. Amén. Dios mío. Aleluya. Hay cosas que a una gente no le funcionan, a otra sí. Entonces tú tienes que identificar qué te falta para tú alcanzar de las claves que vamos a desatar en este momento para tú alcanzar ese nivel de unción que tú quieres. Amén. Entonces lo primero es que hay que trabajar. Número uno, trabajar. Dios. Ay, gloria. Y cuando hablo de trabajar, Tamo, es no solamente trabajar en la obra, es trabajar gente. Dios anda buscando gente de trabajo. Hay. Gente que trabaja, escuche bien iglesia, la gente a Dios le gusta, la gente que trabaja. Dios hizo el mundo, el universo, ¿cómo? Trabajando. Santo. 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 Pero trabajó primero. Sí. Amén. Si tú quieres descansar, tienes que trabajar primero. Aleluya. Sabemos que Eliseo estaba, ¿qué? Trabajando. Era un empresario. Tenía doce yuntas de bueyes. Amén. Y él tenía la última. Es decir, él iba, tenía once yuntas de bueyes alineadas. Mirando, era un administrador. Era una compañía. Amén. Yo me imagino que tenía su sello, que tenía su nombre. Hubiese sido para este tiempo de bueyes corporation. No, no sé cómo se llamaba, pero tenía su empresa. Amén. Aleluya. Yo no sé cuál es la empresa que tú tienes, que tú estás haciendo. Al cabo no se le pasa hambre. Dios tiene, aleluya, provisión para cada uno de nosotros. Dios mío. Pero si vivimos en fe solamente esperando que Dios nos supla a través de aquel hermanito que se bajó a trabajar, tú nunca vas a ver gloria. Así es. Amén. Entonces tenemos que trabajar. Dios nunca llamó vago. Ay, repítalo. Dios nunca llamó vago. Vemos que hasta el maestro que vino a morir por nosotros trabajaba. Ay, papá. Amén. Cuando él llamó a los primeros discípulos, ¿qué estaban haciendo? Estaban trabajando. Y Dios llama gente que trabaja. El Iseo estaba trabajando. Moisés estaba apacentando las ovejas de yetro en el desierto. Dios lo sacó del palacio para entrenarlo en el desierto. Ay, papá. ¿Sabe por qué? Porque si viene un nivel para entonces Dios darte un liderazgo, tiene que entrenarte. Sí. Como él iba a pastorear gente, entonces comenzó con las ovejas de yetro. Ay. Si tú no tienes un entrenamiento en tu desierto, tú no vas a recibir. David estaba con quiénes? Mi armadora. Estaba con las ovejas en el campo, allá donde nadie lo veía. Aleluya. Y sabe algo, un diseño, algo, un potencial que tiene cada uno de nosotros, que solamente tú lo sabes. Wow. Nadie sabía que este muchachito podía dar para tanta cosa. Sí. Y él dijo, él sabía el potencial que él tenía. Él dijo, yo, pero yo he matado oso. Pero yo he matado león. Ese gigante me lo como yo con yuca. Sí. Aleluya. Entonces tú sabes el potencial que tiene. Pero Dios va a llamar a gente de trabajo. ¿Tú sabes algo? El único vago que Dios llamó fue a Jacob. Ay. Y no obstante, antes de entregarle la bendición, le cambió el nombre. Así mismo. Y lo puso a trabajar con él. Sí. Muy fuerte. Aleluya. Santo es el Señor. De verdad que, pastora, esto está muy fuerte. Y ese tema que usted trajo, a mí me gusta. A mí me gusta. Porque estamos viendo en este tiempo, Christopher, que estamos viviendo que los llamados ministros, los llamados evangelistas, quieren toda la cosa fácil. Y muchas veces tú ves, pastora, que agarran la 24 horas en el celular, mirando YouTube, mirando cómo predica fulano. Y cuando tú vienes a ver, tú ves una copia de fulano porque quieren hacer lo mismo que hizo fulano. Bendito sea el Señor. Pero algo que a mí me impactó de Eliseo. Eliseo no le dijo a Elías, yo quiero lo que tú tienes. Eliseo le dijo a Elías, yo quiero la doble. Ay, Dios mío. Yo quiero la doble. Hay personas que le gustan todo por arribita. ¿Por qué quieren la cosa por arribita? Fíjese usted a ver, usted como pastora tiene que saber eso que yo voy a decir. Entonces, hay personas que se le dicen, te voy a poner como presidenta o como presidente caballero. Te voy a dar un cargo en la iglesia. Y lo primero que te dicen, ay, pastora, yo no puedo porque usted sabe. Es que no quieren responsabilidad. Ah, sí. Porque hay personas que quieren la cosa fácil. Y es como decía la pastora, a Dios no se le pide nada fácil. Porque cualquier cosita fácil tú lo puedes hacer. Pide la cosa de peso al Señor. Entonces, Eliseo le dice a Elías, cuando ya Elías iba a ser llevado por Dios, le dijo, yo quiero la doble. Pero antes que pasara eso, ¿qué hizo Eliseo? Es lo que yo quiero que mucha persona entienda. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo mató los bueyes. Hay personas que tienen que matar. Porque hay personas que están muy apegados de muchas cosas. Amén. Ay, Dios mío. La vasaya. Oye, pastora, están tan apegados de las cosas. Amén. Que no pueden ver a Dios fluir en su vida. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué hizo el Señor con Abraham? Le dijo, agarra a Isaac. Isaac, a tu único. Él no tenía a mi hijo. ¿Eh? Ahí estaba Ismael. Pero el hijo de la promesa. ¿Quién era? El único. ¿Eh? Era el único. Agarra al único. A tu Isaac. Vete y sacrifícalo. ¿Qué hizo Abraham? Agarró Isaac. Aunque él declaró la palabra. Él dijo, bueno, el muchacho y yo vamos a ir. Vamos a adorar, pero vamos a volver. Pero si en ese instante lo hubiese placido a Dios que el muchacho no volviera. Es así. Entonces Abraham dijo, no es fácil, pero yo voy a ir. En este tiempo tenemos que entender. Ay, Dios mío. Pastora, siga usted porque si no, mira. Aleluya. Ay, Padre amado, esto está bueno. Santo Dios. Una segunda clave es la humildad. Ay, santo. Dios nos llama a ser humilde. Dios. Y queremos aclarar que humildad no es la falta de tener cosas. Uf. Y no es usted andar en el silbo apacible con una voz baja y dejarse pisotear. Ay. Amén. Yo le digo, oye, por aquí está mi carril, por aquí es que voy. Y yo te dejo entrar. Tú vienes a hacerme corte de patelito y yo te voy a dejar entrar si quieres. Ay, Dios mío. Amén. Pero eso no me va a quitar a mí la humildad. La humildad no me la quita tener el mejor celular. La humildad. Hay gente que tiene que entender que las cosas buenas de este mundo son para nosotros. Que nosotros estamos en este mundo. No somos de este mundo en términos de pecado, pero somos de este mundo en términos de ser humano. Amén. Use cosas buenas. El mejor perfume es el mío. Amén. Aleluya. Los mejores zapatos son para mí. Ahora, la actitud es no tener ninguno y adorar al Señor. Santo Dios. Las chancretas rotas. Sí, muy fuerte. Pero la humildad no es de que tú andaras andrajosos, ni siquiera, y no tener tu ser pasivo en términos de conducta. Amén. La humildad es tú saber cuál es la posición que tú tienes en el reino. Y tú no buscar los primeros asientos, aleluya. Si no, tú quedarte. Óyeme, cuando Dios tiene algo para ti, tú puedes estar en lo último. Sí. Amén. Porque, ¿saben algo? David conoció su llamado cuando él era un embrión. Ay. Ay. Y que ni siquiera había un aparato para hacer sonografía. Y él dijo, mi embrión vieron tus ojos. Aleluya. Yo sé quién soy desde la barriga de mi mamá. Ahora, cuando llegué a tener una edad y yo me encontré con mi diseño, no es que yo voy a empezar a vivir de ahí en adelante. Es que yo voy a empezar a vivir de ahí para atrás, para acordarme que Dios me visitó a mí. Amén. Amén, porque yo recuerdo cuando yo era niña que yo caminaba por los campos. Yo soy de campo. Amén. Aleluya. Y me gozo en el Señor. Sí. Amén. Porque Dios me acuerda ahora de dónde él me sacó. Cuán Dios. Amén. Si yo, si a mí me dejan un día, amado, una noche donde yo me creí y donde yo vivía, yo creo que yo me muero. Ay, Dios. Yo vivía con lo maco y la culebra en la orilla de un río. Aleluya. Y de allí me llamó Jehová. Wow. Aleluya. Y yo recuerdo, y me estoy saliendo un poquito del tema, pero yo tengo que decirle a alguien. No está bueno. Que si Dios te va a bendecir, Él lo va a hacer. Aleluya. Pero si Dios te quiere dejar, si Dios te está poniendo a pasar hambre, porque tú todavía no tienes la capacidad para tú entender la comida. Porque si te da Dios comida, te lo va a descarriar. Ay, papá. Y Dios te quiere salvar. Aleluya. Pero yo recuerdo que cuando en mi casa no había nada, yo siempre era que salía a marotear por ahí. Dios. Y cuando yo llegaba con leña, mojada, de como tiempos lluviosos como ahora, a uno duraba tres horas ahí, soplando un fogón. Dios mío. Ay, santo. Y yo recuerdo que yo decía, yo no muero en esta miseria. Ay, papá. Yo estoy hablando de una niña de diez años. Un día yo me voy a la capital, voy a trabajar en casa de familia. Y por ahí yo comencé. Pero era el Señor presentándome mi diseño. Sí. Amén. Pero veo que yo con el tiempo me di cuenta que lo que parecía miseria, que lo que parecía que el diablo estaba ahí. Cuando yo soplaba esos fogones, amado. Ay, papá. Mira para San Cochuno Viveri. Ay, 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 ay. Óyeme para poder dormir. Entonces vemos que esa niña, el Señor, el diablo diciendo, mira cómo está pasando hambre. Y Dios diciendo, te estoy preparando el diafragma. Dios, 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 Dios. Y tú soplando ahí, te estoy preparando porque te voy a dar una voz para que me cantes rey de gloria a los cuarenta años. Ah, na, 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 na. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes, no solamente a lo que viene, sino a lo que vivimos. Sí. Para nosotros reconocer que el llamado está desde antes de la fundación del mundo y que desde el vientre de mi madre yo conocí al Señor. Aleluya. Entonces tenemos, después de la humildad, que nosotros, es otra clave, aleluya. Ah, antes estaba en la última yunta de bueyes. Santo. Él tenía la última. Y allá a la última yunta de bueyes fue Elías a tirarle el manto. Dios mío. Cuando Dios te va a tirar el manto, tú no tienes que estar delante. Hay. Hay gente que cuando hay alguien que ministra va como los brujos. Hay un espíritu de brujería en las iglesias. Cuando hay un profeta, allá están mirándole a los ojos así. Se le brinda a la gente para que le den una palabra. Hay gente brindándose para que le den una palabra. Dios mío. Porque hay gente que hace tiempo que solamente vive por lo que un profeta le puede decir. Dios mío. Y oye, el profeta puede declararte tu vida completa. Pero cuando el profeta viene a decirte, oye, te voy a dar un carro. Hace tiempo que el Señor te dijo, te voy a dar vida eterna. Dios mío. Aleluya. Aleluya. Entonces, nosotros vemos una tercera clave y es la familiaridad. Wow. El compromiso familiar. Sí. Hay gente que tiene llamado, pero no tiene compromiso familiar. Bueno. El compromiso familiar. Hay gente que descuidan a su familia. Ahí sí. Que predican buenísimo. Y que tiene una unción que baja. Oye, levanta muerto. Pero hay una esposa descuidada. ¿Cuál? Hay unos hijos descuidados. El compromiso familiar. Nosotros vemos que él dejó los bueyes. Amén. Y es otra clave de la que necesitamos para alcanzar estos niveles. Sí. Dice, entonces, él dejando los bueyes. Hay bueyes que hay que dejarlos. Sí. Amén. Oye, los bueyes tenían un valor. Era una empresa. Dios mío. Pero hay bueyes que hay que dejarlos. ¿Cuáles son las cosas? Las cosas que nosotros tenemos que visualizar. ¿Qué tenemos que dejar para alcanzar niveles de unción y poder pedir la doble porción? Hay bueyes que hay que dejarlos. Tú sabes, porque hay gente que tiene un potencial. Y tú dices, ¿por qué que no crecen? Hay gente que canta más que yo. Que yo no soy digna ni de desatar el casado de su pie. Y tú dices, pero ¿y por qué no graban? ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no lo invitan? Porque tienen que dejar bueyes. La palabra de Dios nos dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado. ¿En qué está viciado? Dios mío. En mala conducta. Las malas conductas. Las conductas erradas. Nosotros tenemos que vaciar esta caja con informaciones del ambiente. Aleluya. Y congénita que traemos. Que tú no ves que dices, ese muchacho igualito a su papá. Tiene el mismo carácter. Tiene el mismo, se porta igualito. Porque nosotros traemos, nuestra conducta es formada por asuntos congénitos y también por el ambiente. Entonces tú ves que la gente dice, no, que yo soy así. Usted no debe de ser así. La conducta hay que modificarla. Hay bueyes que hay que dejarlo. Amén. Hay cosas que yo hacía. Y hay que, y es diario. Es en el diario vivir. Es decir, ese constante cambio en nuestras vidas. Y somos nosotros. No es el pastor que anda poniendo su mano, ministrando. No es la gente. Usted va a ir a cien mil congresos. Y va a salir igualito. Ay, santa. Sí. Hay gente que le dicen, coge la espada ahora. Ve, ve. Levanta tu mano ahora. Que ya, oye, hay una guerra en tu casa. Y cuando tú vas a llegar, ya se fue. Y usted encuentra el diablo igualito. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene bueyes. Ay. Que lo ha retenido del pasado. Aleluya. Que tiene que dejarlo. Y estos son bueyes de gente que son mentirosas. Dios. Gente que tiene que cambiar. Gente que separe los altares. Aleluya. Wow. ¿Saben algo? Que los bueyes por años se le atribuyó solamente al clóset. Ay. Y el único cambio que ha habido en mucha gente es en la ropa. Ay, papá. Y hay que comenzar a cambiar la mentalidad. Aleluya. Y renovado en el espíritu de vuestra mente. Wow. En la mente está la revelación de lo que Dios quiere que tú hagas. Wow. Dios mío. En la conciencia te dicen. Muy fuerte. Cristo felicite mal. Ay, santo. Y tú pataleándole a Dios y diciendo, no, que está mal. Hay algo dentro de ti que te grita. Sí. Y te dicen, bien hecho. Uf. O mal hecho. Sí. Entonces, cuando Dios viene a decirte que algo, tú sabes si está mal o está bien. Sí. Oye, cuando Dios te ve en los secretos, a donde no se fingen, ya tú sabes si está bien o está mal. Amén. Wow. Tú sabes cuáles son tus bueyes. Yo sé cuáles son mis bueyes. Hay bueyes vivos en nuestras vidas. Sí. Sí. Y eso abre brecha para que nosotros no alcancemos los niveles de unción en los que Dios quiere que operemos. Santo. Amén. Es muy impresionante escuchar a la pastora hablar sobre los niveles de unción, cómo alcanzarlo, y hablando del liceo, de los bueyes. Es muy impresionante que hay personas que es más fácil matarlo de afuera que matarlo de adentro. Ay, santo. Para tú tener un hombre espiritual fortalecido, una mujer espiritual fortalecida, debe matar lo que está adentro, el orgullo, la mentira, la falsedad, el engaño, tantas cosas que tenemos por dentro. Porque algo que te va a ayudar a cesar a niveles espirituales es que tú tengas obediencia. Amén. Nunca va a tener unción genuina si no tienes obediencia. Amén. El liceo fue obediente a todo lo que Elías hacía. Así es. Por lo menos de muchos evangelistas que somos unos tulpenes arriba, pues somos desobedientes y abajo. Ay, papá lindo. Entonces, nunca Dios te va a entregar una unción sobrenatural cuando tú nunca has sido obediente. Así es. Dios anda buscando gente obediente para que pueda en el cielo. Amén. Porque somos muy desobedientes, pastora. Cuando el Señor te dice algo, tú quieres hacer lo que tú quieres. Y no es así. El liceo tuvo que guardar los mandamientos, respetar a Elías en todos los sentidos para que pueda obtener el manto. Porque Elías tuvo que meter a el liceo en un proceso de capacitación. Por eso nunca se te va a entregar dimensiones ni escenarios cuando tú nunca has estado capacitado. Entonces, un nivel importante es la obediencia. Así es. Para obtener la unción del santo, tienes que ser obediente. Porque hay gente que quiere unción. Sí. Ahora, si no eres obediente, no te va a entregar unción del santo. Dios me opoqué una unción genuina, una unción verdadera. Porque dice Dios, Moisés, mira Moisés, Dios y Israel, que me hagan esta unción. Y va a ser una sola unción, unción del santo. Porque hay ahora unción del zapato, unción del manto. Hay tantas unciones, pastora. Dios mío. Yo me explico, pero venga, queda una sola unción que hay, pastora. Y la gente ahora quiere estar creando unción. No, hay una sola unción, unción del santo. Entonces, Dios, no me cree en otra unción. Aquel que crea tu unción y la pueda oler fácilmente va a ser cortado también. Lo que está diciendo, que hay una sola unción del santo. Entonces, para conseguir esa unción, tenemos que ser obedientes. Santo Dios. Amén, amén. Es así. Y nosotros vemos cómo el apóstol Pablo habla y dice que todo lo que es verdadero. Oye, hay una lista que es analizable, todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Es decir, en la mente, nosotros tenemos que llenar nuestra mente de cosas positivas, de frases, adorando al Señor. Cuando nos mandan a orar todo el tiempo, no es que usted va a estar de rodillas 24 horas. Así es. Oiga, es que usted va a estar fregando allí en la cocina, adorando al Señor. Y usted declarando, hoy es el día que hizo el Señor. Tengo una alabanza ahí, tengo un radio por dentro, préndalo, súbale el volumen. Amén. Adore, aprenda ese texto bíblico, diga, escoja uno, haga una dinámica. Llénese de Dios para que pueda haber cosas grandes en Dios. Amén. Y para que pueda vaciar todos esos problemas y esas conductas que nosotros traemos. También para que nosotros podamos eliminar cosas que nos marcaron en el pasado. Y esto es parte de lo que es la clave para alcanzar esos niveles de tensión. Vamos a seguir con esta, la número cinco. Vamos a ver los bueyes. Aquí vemos que dejó bueyes. Hay bueyes que hay que dejarlos, pero hay otros que hay que matarlos. Dios lo dijo. Hay bueyes que hay que dejarlo, usted lo deja, ¿verdad? Si son personas, esa persona usted lo va a dejar. Pero no quiere decir que esa persona usted le saque los pies, que hay una separación. Pero hay gente que hay que cerrarse a ella, amén. Gente que no le suman, gente, lugares donde usted no puede volver a pisar. Santo. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que matar. Y lo primero que nosotros tenemos que matar es el yo. Dios. Lo primero que usted tiene, lo primero que usted tiene que matar. Cuando dice que la palabra es una espada de doble filo. Mire, a quien usted se va a bombardear es con usted. Porque el problema, su peor enemigo, ¿usted sabe quién es? Usted mismo. Usted no tiene problema con el diablo. El diablo hace tiempo que es un diablo vencido. ¿Sabe quién es que no lo deja avanzar? Usted mismo. Y usted que tiene que agarrar. Y usted sabe cuáles son sus debilidades. Sí. Amén. Y en qué el enemigo sabe que usted es débil. Y déjeme decirle algo. Mientras usted no venza lo que usted sabe que usted opera en esa debilidad, el enemigo lo va a atacar por ahí. Dios mío. Si usted es una persona que se ha ir a fácil, el diablo le va a mandar gente que lo van a poner a prenderse como la llama que vio Moisés en el desierto. Una realidad. Entonces, cuando usted comience a dejar de ser víctima, el victimario va a cesar. Ay. Cuando usted, ay, que el esposo le dice, tú no sirves para nada, que el esposo no la tome en cuenta, que no está mal que la tome en cuenta y que le regale flores y que la acomode. Pero él no la acomode, no la acomoda hace tiempo que Dios la acomodó. Sí. No le trajo flores, oye, eso no se come, suerte eso. Así es. Amén, aleluya, cómprese usted sus flores. Dios mío. Está esperando, no, que ese hombre nunca me ha dicho que me ama, pero el Señor te dijo que te amo. Dios mío. Te amo con amor eterno. Amén. Entonces, cuando usted comience a amarse usted mismo, los demás lo van a amar. Deje de ser víctima para que el victimario cese. El bullying, tú comienzas venciendo el bullying, diciendo, yo soy el más feo de esta escuela. Dios mío. Así es. Oye, conmigo nadie puede, el premio de la feura lo tengo yo. Nadie te va a hacer bullying. Sí. Nadie. Entonces, el yo es lo primero que tenemos que matar. Hay bueyes. Hay gente que no ha podido escalar a los niveles de unción que Dios quiere porque tienen bueyes vivos. Uf. Amén. Que tienen que sacrificarlo. Dios mío. Esto está tremendo. De verdad, la palabra que trajo la amada pastora. Quisiéramos quedarnos, oye, digo yo, el día entero escuchando porque ha habido palabra de lo harto. Pero lamentable del caso, el tiempo aquí en cabina es corto. Estamos en el crono. No está haciendo el frente. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso queremos, amada, que usted eleve una oración por estas personas que todavía no han querido matar los bueyes. Amén. Antes de orar, ya los últimos dos claves para concluir es que hay que dar. Santa. Él cosió bueyes y se lo dio a la gente. Hay gente que no da. Son mequinos. Usted quiere ver gloria en su vida. Sí. Amén. Y por último, servir. Servir. Y no servir. Yo soy siervo de Dios. Tenemos que servirle a los hombres. Sí. Amén. Aleluya. Tenemos que servirle al niño, a todo el mundo. Sí. Sirva. Donde quiera. Usted ve que puede servirle. Agárrele la funda, pásele el zapato, agárrele aquello. Haga algo por alguien. Donde quiera que usted vaya. Sirva. De y sirva. Amén. Pues damos gracias al Señor que hemos podido estar aquí adorando y bendiciendo su nombre. Y trayendo esta palabra que yo sé que ha sido de bendición para nuestras vidas. Amén. Y también va a ser para ti. Padre celestial, en esta hora, te pedimos Dios por cada una de las personas que va a ver esta transmisión, Señor. Padre, aquellas que ya tienen el llamado, que se han identificado contigo, pero quieren escalar. Que estas siete claves, Señor, que tú has puesto, Señor, en mi corazón, sea lo que lo direcciones y que ellos puedan entender qué les falta para alcanzar esos niveles para tu gloria y tu honra. Bendice cada vida, Señor, y dale paz, Señor. Que ellos puedan, Señor, en medio de su guerra, entender, Señor, aleluya, que aunque sea la guerra fuerte, tú estás con ellos, Señor, como estás con nosotros, Padre. Aleluya. Bendice de manera especial cada vida, Señor, y llévanos en paz. Amén, bendito es el Señor, que el Señor siga derramando chubias de bendiciones sobre la pastora. Así es que pida segunda parte. Amén. Puede pedir. Yo creo que la pastora presente lo que es. Sí. A la bella audiencia. O aquí tenemos esta hermosa producción que el Señor nos ha dado. Tiene ocho canciones y tenemos un sencillo aparte de ella. Se llama Rey de Gloria. Todo lo mío es Rey de Gloria. Dios mío. Todo lo mío es Rey de Gloria. Miren, miren qué cosa más linda, miren. Eso es hermoso. Rey de Gloria, la canción más linda del mundo. Así que búsquela en YouTube. Este CD. Esta producción es algo de lo más valioso que el Señor me ha entregado. Yo tuve que matar muchos bueyes para yo alcanzar eso. Amén. Mató bueyes y dio a mucho a comer. Ay, sí. Y sigo dando. Yo tengo la unción, hablando de unción de cosas raras, yo tengo la unción de cocinar. Aleluya, qué bueno. Invítanos, vamos para allá. Bendito es el Señor. Suscríbete, dale me gusta, dale like. Comparta con tus amigos. Escribe debajo de los comentarios la palabra que más te impactó. Tuvo contigo tu hermana, tu amiga, Yesenia Castillo de Lemo. Cristóbal Aquino. Y la pastora Ana Iris Peralta. Y esto fue La Hora de la Unción.